¿Y quieres saber qué hicieron los famosos salvadoreños durante las celebraciones del Día de la Independencia? Pues acá en Famarazzi se los traemos. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Empezamos el Famarazzi Nacional con mucha información de las celebridades salvadoreñas, como por ejemplo el conocido modelo y presentador Billy Calderón, quien no tardó en quitarse la camisa y con bandera de El Salvador en mano, mandó un saludo a todos sus seguidores. La presentadora salvadoreña radicada en los Estados Unidos, Daisy Juárez, compartió con uno de los ídolos de la canción de nuestro país. En la foto se le ve muy feliz junto con el cantautor Álvaro Torres en la ciudad de Houston, Texas. Quien sí celebró a lo bueno la independencia fue María Elisa Parker, quien con la frase salvadoreño que se respeta, mostró orgullosa un delicioso cóctel de conchas que obviamente disfrutó. El medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez fue parte de los desfiles del Día de la Independencia y aunque no se quitó la camisa durante el desfile, sí mostró todos sus músculos ante el público que fue a verlo. ¿Y para ustedes quién lo usó mejor el traje típico? Tenemos a dos de las hermosas presentadoras de la televisión salvadoreña que usaron hermosos vestidos azul y blanco. Por un lado tenemos a Irene Castillo y por el otro Larisa Vega. Ambas se esforzaron por lucir guapas, pero tenemos que saber quién lo usó mejor, así que vote por su favorita. La verdad de que estas dos muchachas aparecieron bastante guapas y queremos que usted nos diga de verdad quién lo usó mejor. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice e inicie bien la semana con un buen corte de cabello o un buen corte de barba. Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Chau!